¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos se conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tu has participado aportando tu granito ¡Guau! ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Hice alguna serie con el nuevo explote Canté diamantito y en dos compas entré Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamante con el nuevo explotar El botón de diamantito ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tu has participado aportando tu granito ¡Oh, wow! Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad, surgió esta gran comunidad, sonríe más y con valor salta al ruedo. Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición, sin duda mi pasión es más fuerte. Ey, vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito, ey, gracias por ayudar pues tú has participado aportando tu granito. Ey, vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito, ey, gracias por ayudar pues tú has participado aportando tu granito. ¡Diamantito! ¡Qué gusto estar de vuelta en casa! Aunque echaré de menos tropicubo. Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo. ¡Diamantito! ¿Quién está pensando en el diamantito? Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme. Nos vemos mañana. ¡Adiós! 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 Sonríe más. Sonríe más. Sonríe más. Sonríe más. ¡Ay, crack, exe soy yo! ¿Eh? No te hagas popó. ¡Voy a hacerte reír solo! Como lo hago yo Yo soy la solución ¿A qué? A tu preocupación Llamantito Pronto entenderás que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más ¡Cuidado, Trolli! Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas no tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, 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 hoy descansarás en paz, 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 paz Más, 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 más Sonríe más, no suspirás y morirás Descansa en paz Él es Stitch, un poco loco Aquí jugando de todo un poco Buenos videos que te sorprenden Es muy sencillo, es muy alegre Vamos Flex, ven en YouTube Prepárate, que triunfas tú A jugar, a divertir Es lo único que sirve y sonreír Vamos todos a jugar MyClap Con amigos siempre te divertirás Tu sustancia y tu actitud Te han llevado lejos aquí en YouTube Vamos Flex, ven en YouTube Prepárate, que triunfas tú A jugar, a divertir Es lo único que sirve y sonreír Vamos todos a jugar MyClap Con amigos siempre te divertirás Tu sustancia y tu actitud Te han llevado lejos aquí en YouTube Su primer video, tenete run No lo sabías, vete a buscar 50 likes, su meta era Gran sacrificio, valió la pena Este es un chico que mucho se esmera El sigue avanzando y nunca espera Un contenido, entretención Y ha cautivado hoy tu atención Vamos Flex, ven en YouTube Preparate, que triunfas tú A jugar, a divertir Es lo único que sirve y sonreír Vamos todos a jugar MyClap Con amigos siempre te divertirás Tu sustancia y tu actitud Te han llevado a todos en YouTube Videos buenos, muy divertidos Buena edición y con sentido Sin ofender, solo aprender Por eso MyClash es fijo en hielo Y juegan juntos y son amigos Y con los compas te han conseguido Te has reído Dale Frey, eres youtuber Bienvenido Vamos Flex, ven en YouTube Preparate, que triunfas tú A jugar, a divertir Es lo único que sirve y sonreír Vamos todos a jugar MyClap Con amigos siempre te divertirás Tu sustancia y tu actitud Te han llevado lejos aquí en YouTube Vamos Flex, ven en YouTube Preparate, que triunfas tú A jugar, a divertir Es lo único que sirve y sonreír Vamos todos a jugar MyClap Con amigos siempre te divertirás Tu sustancia y tu actitud Te han llevado lejos aquí en YouTube Su nombre es Carlos de Colombia al mundo Avanza rápido con un buen rumbo Como los dioses dirían todos Esa es su frase de todos modos Su gallito cambió de voz Por su carisma lo reconoce A vos no sabes quién es él Te lo presento, él es Flex